La Fiscalía General de la República de Venezuela citó a Juan Guaidó por nuevo intento de golpe de estado. Saab además advirtió que Juan Guaidó fue citado para el próximo jueves ante la Fiscalía, pero Luisa Ortega Díaz dice, Juan Guaidó no tiene que comparecer ante ninguna autoridad ilegítima. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Pues sí, en medio de toda esta problemática, de toda esta crisis en salubridad que está atravesando Venezuela y el mundo, la Fiscalía General de Maduro decidió citar a Juan Guaidó por nuevo intento de golpe de estado. El fiscal general Tarek William Saab anunció este martes 31 de mayo o de marzo, mejor dicho, que se emitió una citación para que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, comparezca el próximo jueves 2 de abril a las 9 de la mañana ante el fiscal que llevará la causa sobre el intento de golpe de estado. Lo están acusando por un intento de golpe de estado a Nicolás Maduro. Hemos emitido una citación para que comparezca en el ministerio o en este ministerio público el próximo jueves 2 de marzo a las 9 de la mañana. Uno de los principales responsables del nuevo intento de golpe de estado de Juan Guaidó. Así lo dice William Saab. Pero ya va, ¿a qué intento de golpe de estado se refieren? Si Venezuela y todo su gabinete de estado es enfocado en resolver este problema, este problema endémico, en este problema en salud que hay en Venezuela y que además se suma a la historia y al historial de problemas que tiene la salud en el país. ¿En qué momento? O sea, no hemos visto ningún atentado o algo, ¿verdad? O sea, no se ha reportado en ningún medio. Pero para el gobierno de Venezuela, pues sí, sí, Juan Guaidó está haciendo un atentado y planificando un atentado. Sigamos desarrollando la noticia. El gobierno acusa a Juan Guaidó de encabezar una conspiración para derrocar al presidente Nicolás Maduro con supuesto apoyo de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. ¿Qué quiere decir él con esto? ¿Acaso le llegó un nuevo drone a Nicolás Maduro con un ataque suicida o cómo funciona? O desde Colombia, Colombia se ha dado la tarea a emitir algún simple comentario contra Nicolás Maduro. No, Colombia está enfocado en resolver su problema con esta crisis de salud. Ellos están enfocados en resolver. Guaidó está también buscando de alguna manera una solución. Pero yo creo, seguramente es por lo que dijo Clíber Alcalá Cordones. ¿Ves? ¿Recuerdan sus declaraciones de que él con Juan Guaidó estaba organizando un ejército para liberar a Venezuela y atacar a Nicolás Maduro y tal? ¿Qué sé yo? ¿A ustedes les suena eso creíble? Que él diga que sí, no, Estados Unidos y a todo el mundo, yo les digo que Guaidó me contrató, hablamos para... Ya, miren. Uno de los países principales en apoyar la salida de Maduro del poder es Estados Unidos, ¿cierto? Muy bien. Saquemos cuenta. Aquí las matemáticas son simples. Entonces, si es así, Estados Unidos, ¿por qué va a atacar a alguien que está colaborando para la salida de Maduro? Digo de Clíber Alcalá, o sea, ¿para qué atacaría a Clíber Alcalá? O sea, si Clíber Alcalá tuviese razón y en verdad le estuviese ayudando a Juan Guaidó con este ejército y con esta transición pacífica o violento, como sea, de Maduro del poder y Estados Unidos apoya a Guaidó? Uno más uno son dos, papadito. Estados Unidos no atacaría a Alcalá. Pero, claro, entonces como Estados Unidos y la DEA le puso precio a su cabeza y ofreció una millonaria recompensa por la captura o por información para lograr capturar a Clíber Alcalá, entonces él dice, no, 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 yo voy a echar por el barranco a Juan Guaidó. Entonces significa que no estaba con él. ¿Será que es un infiltrado de Maduro con los Estados Unidos y con Guaidó? ¿O será que es un infiltrado? ¿O cómo será este cuento? Porque yo no lo entiendo. Creo que muchos no lo van a entender tampoco. ¿Qué busca entonces hacer Clíber Alcalá? ¿Qué busca hacer? O sea, ¿cuál es la polémica que está buscando abrir y el escenario diciendo que no, que Estados Unidos, yo iba a tumbar a Maduro, pero bueno, entonces ahora Estados Unidos me quiere... No, 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 ¿sabes qué? Me voy con Estados Unidos y que me metan preso y... Y el gobierno de Venezuela de Maduro y Diosdado y toda esta gente, ¿qué dice? Alcalá es un... O sea, un mercenario, un terrorista, un terrorista es lo que dicen. Él quería derrocar a Maduro, tumbar a Maduro. Entonces lo persigue el gobierno de Venezuela, lo persigue el gobierno de Estados Unidos. Todo bien en casa. Bueno. Para ello se apoyan unas declaraciones desde Colombia de Clíber Alcalá Cordones, justamente lo que yo les estaba mencionando, quien se entregó a la justicia estadounidense en las que le confesó, o en las que confesó su participación en el intento de introducir un arsenal a Venezuela para generar hechos violentos y atentar contra Maduro y otros altos dirigentes oficialistas. Alcalá Cordones dijo que recibió instrucciones directas de Juan Guaidó. Será cierto. Su disposición con esas armas de guerra era matar, asesinar, derrocar a un gobierno totalmente constituido en medio de un problemón que hay en cuanto a salud se refiere, que está viviendo el mundo, particularmente Venezuela. Así lo dijo Tarek William Saab. La situación emitida por la Fiscalía General de la República fue recibida por el jefe de seguridad de Juan Guaidó el lunes 30 de marzo. Por la noche. Así lo dijo Juan Guaidó. Lo dijo Tarek. Se conoció además que el dirigente opositor responderá a través de un comunicado. ¿Saben qué me parece curioso? Que se supone que el país está viviendo pues un confinamiento, una recesión, están como todos encerrados en casa, no salgamos, no trabajamos y todo el cuento. ¿Por qué la Fiscalía sí sigue trabajando? Ah, ahora sí trabajan. Y la cantidad de casos que tienen en expedientes, la cantidad de expedientes que tienen guardados sin procesar. Que cuando no había este problemón, pues no lo procesaban y ahora menos, pero entonces a él sí lo van a citar. ¿A qué se juega? ¿A qué están jugando? O sea, ¿será que lo hacen para que Guaidó no convoque a una concentración y en apoyo a él? Porque evidentemente llevar una cantidad de gente pues en público no se pueden concentrar y tal. ¿Qué se están jugando, señores? ¿A qué están jugando? ¿Qué sucede? ¿Qué buscan hacer? O sea, que Juan Guaidó vaya solo, es protegido, atacarlo, a lo mejor no lo hacen porque, bueno, tal vez Guaidó también tiene mucho peso en Venezuela. Pero entonces, ¿qué va a pasar allí? Porque Guaidó no va a poder convocar una concentración. Si la convoca, o sea, es cuchillo para su propia garganta y no solamente para él, sino para el pueblo venezolano. No porque haya sido una decisión de Maduro de, mira, todos a sus casas y no trabajan. No, señores. Incluso es una, es una, es una medida de resguardo para el pueblo venezolano. No se puede salir, no se puede concentrar ni hacer grupos aglomerados. Pero en relación a esto, Luisa Ortega Díaz dice, Guaidó no tiene que comparecer ante ninguna autoridad ilegítima. Tarek William Saab, fiscal general del régimen, informó que el Ministerio Público situa al presidente interino para que se presente ante el organismo este jueves a las 9 de la mañana por la investigación que el ente realiza en su contra. En relación a esto, pues, Luisa Ortega Díaz, fiscal general en el exilio, aseguró este martes 31 de marzo que el presidente interino de la república, Juan Guaidó, no tiene que comparecer ante ninguna citación que emita una autoridad ilegítima, así lo dice ella. Esta información se conoció luego del pronunciamiento que hizo Tarek William Saab. Esta es otra arbitrariedad del delincuente que usurpa funciones en el Ministerio Público. El presidente Juan Guaidó no tiene que comparecer ante ninguna situación que emane de una autoridad ilegítima, cuyo único propósito es servir a los intereses criminales de un tirano, así lo escribió Ortega Díaz en su red social Twitter. El Ministerio Público además comenzó la investigación contra Guaidó por estar presuntamente vinculado en un intento de golpe de estado contra Nicolás Maduro. Y todo esto, pues, por las supuestas o por las declaraciones, no son supuestas porque en verdad allí están las declaraciones, por las declaraciones de Clíber Alcalá Cordones, en las que él dice abiertamente que él en una negociación con Juan Guaidó y con Iván Simonovic, que en ese momento estuvo en la reunión, estaban coordinando el asalto a Venezuela, el asalto al poder, organizando todo un ejército para poder entrar a Venezuela y liberarla y sacarla y liberarla del yugo de Maduro. ¿Será verdad esto? Clíber Alcalá de verdad habrá negociado con Juan Guaidó. Iván Simonovic dijo que no lo conoce, que con un criminal como él no se va a reunir nunca. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Ya Clíber debería estar en Estados Unidos cantando todo lo que debe cantar y todo lo que Estados Unidos le va a pedir. Pero eso no lo sabemos. Mientras tanto, nosotros seguimos muy atentos. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela.